El festival se llama Just Writing My Name, solo escribo mi nombre, algo básico para un grafitero, y pues ya es la tercera edición, este año tenemos más espacio, más gente, probablemente hay alrededor de 120, 150 grafiteros nacionales e internacionales, está Deuce de Los Ángeles, está Tyke de Los Ángeles también, Hans de Atlanta, Rose de Chicago, gente de Oaxaca, gente de Baja California, realmente yo creo que nos ha llegado de todo el país, y pues se están cubriendo casi un kilómetro de barda, y también saben que hay un cierto compromiso sobre la calidad y el esfuerzo para producir algo chino, Se ve bien, o sea, incluso tengo abuelitas que pasan por ahí, que están emocionadas, pues porque una pintura buena es una pintura buena, que sea grafite o otra cosa, está bueno. Sabemos cómo organizarlo, porque no se trata nada más de juntar unos cuantos tipos con latas y ponerlos a pintar, también hay comunicación con ellos, hay como el propósito, ¿no?, de que haya una construcción general de todo. La gente viene a pasear, a tomar un poquito, a cotorrear, ¿no?, incluso puedes llevar a tu mamá, o a tu hermanita, o a tu familia, y no hay problema, aquí hay gente de todas las edades, de todo tipo de clase social, porque como estamos en Ciudad Neza, mucha gente se asusta o sigue con el prejuicio, ¿no?, famoso de Ciudad Neza. Pero en realidad, ya no creo que sea la zona la más complicada en esta ciudad, ¿no? Y ayer probablemente había mil personas aquí, entonces pueden venir entre semana, ya cuando se acabe el evento, las piezas se van a quedar por meses, y pues vale la pena darse un recorrido y no te menten. Espero que, como hacemos un gran esfuerzo financiero y de trabajo y personal, espero que la gente, pues, lo entienda, lo valore, y si somos lo mejor, pues, que bueno, pero me da igual, no se trata de esto, se trata de que la gente esté feliz aquí, de que reconozca que estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo. Si hay gente que puede hacer un esfuerzo mayor al nuestro, pues adelante, y mis aplausos y felicidades, ¿no? Gracias. 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 Gracias.